Mucho gusto el motivo de esta entrevista y su relación con hacer un levantamiento del progreso de los tribunales de tratamiento de droga en Chile. Este programa se implementa en Chile aproximadamente hace 7 u 8 años atrás y fundamentalmente lo que busca es, paralelamente con los centros y los equipos de trabajo, buscar la rehabilitación de los diputados o usuarios que se incorporan a este modelo. A mi lado se encuentra Jaime. Jaime es un usuario del sistema que ha egresado del programa, egresó en enero del 2010 y fundamentalmente esta entrevista dice relación con buscar el significado que tiene para el usuario de los tribunales de tratamiento de droga en este caso. Gracias. Jaime, mucho gusto. Mucho gusto. Me agradaría mucho que usted describiera su vida personal, familiar, laboral, frente en este caso a su incorporación a los tribunales de tratamiento de droga. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jaime. Soy egresado del Tribunal de Droga y para mí ha sido una grata experiencia poder haber llegado acá. De antemano le agradezco mucho a usted y a la oportunidad que me dieron a mí por poder reintegrarme a la sociedad. O sea, yo tuve muchos problemas de consumo de droga, tuve bastante tiempo sumergido en lo que es la drogadicción. Estuve alrededor de 24 años, sumergido en la droga, era un poliadicto. Si bien pude lograr de estudiar, no podía desarrollarme como una persona normal, entre comillas. Mi problema de drogadicción siempre se mantuvo como una doble vida. O sea, yo realizaba mis tareas como persona, como alumno en mi colegio y yo estaba consumiendo droga desde los 14 años. Comencé con la marihuana, seguí con los estimulantes, con el alcohol. Vengo de familia alcohólica. Mi papá fue una persona maltratadora, alcohólico, mi abuelo igual, alcohólico. Tengo tíos que han muerto por el problema de la cirrosis, que es el hígado brazo, por el consumo de alcohol. De chico siempre mi entorno estuvo muy ligado al consumo de alcohol. O sea, yo tenía un concepto de la vida de que sin alcohol yo no podía pasar bien ni la fiesta, ni Año Nuevo, ni Pascua. O sea, estaba muy ligado a mi vida el alcoholismo. Me crié en ese ambiente. Un poquito más adolescente ingresé a las drogas, primero que nada al alcohol, después a la marihuana. Y ahí fue mi conocimiento, mi escalamiento de las drogas, por ir probando más drogas, seguí probando estimulantes. Si bien yo tenía una vida normal, entre comillas, como digo, nunca me alejé del consumo. Una vez que la pasta base llegó acá a Chile y luego de un periodo que fue como en el año 2000 más o menos, yo consumí pasta base. La pasta base que venía del norte, de un amigo que viajó al norte, un amigo entre comillas, digo, porque en realidad no era una persona tan amiga, porque una persona amiga realmente no lleva a otra persona al consumo de drogas. Consumí pasta base con marihuana, que se llama El Marciano, que se conoce acá en Chile, y ahí ya perdí el control de mi vida. Perdí familia, perdí hijas, tengo dos hijas, y fue un caos total. Perdí el control total de mi vida. Ya no iba a trabajar, no quería surgir, el estado de ánimo se me fue por el suelo, lo único que quería era consumir, conseguía dinero solamente para drogarme. A todo esto vinieron los síntomas de abstinencia, vinieron el típico problema de violencia extrafamiliar. Yo era una persona que me ponía muy violento con la droga, o sea, se alteró mi sistema nervioso y bien, yo tenía psicosis, tenía muchos problemas psiquiátricos que la droga destaba en todas las personas. Vino el problema de la violencia en mi casa y tuve que irme, abandonar el hogar que había formado con mi primera señora y tuve que acudir donde mi mamá. Me fui a vivir con ella, si bien la mamá es un amor incondicional, también tuve muchos problemas con ella. Era por el estilo de vida que yo tenía, o sea, yo sabía que yo tenía un problema con la droga, pero era tan fuerte el deseo de seguir consumiendo que yo no entendía por qué no podía salir, o sea, yo tenía muchas ganas de salir, pero no podía, no podía porque mi cuerpo me pedía droga. Llegué a delinquir, delinquí, pasé por la penitenciaría varias veces en modo superficial hasta que ya todo llegó a un punto que yo ya no pude más y llegué al tribunal de droga, me ofrecieron la oportunidad de rehabilitarme, algo que nunca antes a mí se me había presentado, o sea, anteriormente nunca tuve una oportunidad de rehabilitarme con un tratamiento, digamos, con una duración de dos años, se me ofreció acá en el tratamiento de droga, por intermedio del asistente social. Jaime, una consulta. Ya. ¿Cuáles son los motivos por los que usted se vincula al sistema penal en calidad de imputado? Yo tuve problemas de violencia intrafamiliar, o sea, yo era una persona muy agresiva, lo cual con la droga me ponía mucho más agresiva de lo que yo era. El alcohol, la pasta base y la cocaína es una bomba de tiempo, yo era una bomba de tiempo, o sea, en cualquier momento yo creo que mucha gente, muchas personas, muchos jóvenes acá en Chile, de hecho están encarcelados, ¿por qué? Porque actúan bajo la influencia de la droga. O sea, uno pierde totalmente el control de toda su vida y muchas veces delinque por tener dinero para drogarse, para seguirse drogando. Entonces, se pierde una vida que a lo mejor un muchacho puede tener 18, 19 años y está drogándose y necesita más dinero para drogarse. Consulta, ¿usted se encontraba bajo los efectos de la droga cuando cometió este delito? ¿Se revela? Sí, sí, sí. No era yo, no era, o sea, era una persona enferma. Estaba enferma yo, era una persona, era otra persona, era otro Jaime. No tenía el dominio de mi mente, mi vida se me fue de entre las manos y era algo, si bien yo tenía conciencia, no me daba cuenta que la droga realmente me tenía sumergido en la mierda. Porque eso es la verdad, yo estaba sumergido en la mierda que es la droga y actuaba de una diferente manera que usted me ve hoy. O sea, yo fui una persona normal hasta que consumí droga. Y eso fue cambiando paulatinamente a medida que yo iba consumiendo, si bien empecé consumiendo marihuana, después fui escalando para probar sensaciones y fui escalando en la droga hasta que ya perdí el control de mi vida y yo no quería hacer las cosas, pero las hacía igual. O sea, estaba enfermo. Jaime, yo le agradezco su transparencia y sinceridad, pero sin embargo, quiero que usted me revele qué importancia tiene para usted el haberse incorporado a los tribunales de tratamiento de drogas. Para mí, la oportunidad que me dio el tribunal de drogas es algo que nadie me lo ha dado. O sea, para mí me emociona el echar la cinta de mi disco duro de mi mente para atrás porque yo me acuerdo cómo llegué acá al tribunal de drogas y cómo estoy ahora en este momento, después de haber hecho yo un tratamiento de dos años y soy una persona totalmente distinta. O sea, el tribunal de drogas a mí me cambió la vida. Si bien yo tuve la convicción, tuve la valentía y tuve la perseverancia, para hacer el tratamiento, para poder incorporarme al tratamiento y entregarme al tratamiento, yo creo que esto no hubiese sido posible sin la oportunidad que se me brindó a mí como ser humano aquí en el tribunal de drogas. O sea, yo lo más probable es que yo estaría sumergido todavía en la misma mierda si el tribunal de drogas no me hubiese dado la oportunidad de mi vida. Consulta, ¿nos podría revelar cómo fue el proceso de ingreso al programa de TTD? Cuando a mí acá en el tribunal de drogas se me dijo que se me daba la oportunidad para ingresar a un tratamiento residencial en la corporación La Esperanza, fue difícil, fue muy difícil el cambio de vida, de estilo de vida que yo tuve que hacer. El cambio fue sumamente difícil, o sea, yo creo que los seis primeros meses yo sufrí mucho por el estilo de vida que tenía que dejar, tenía que dejar atrás todas mis amistades, tenía que dejar mi estilo de vida que yo estaba acostumbrado, mi libertad, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo tuve una libertad pero no la supe aprovechar. Y yo estaba preso de la droga. La droga me tenía preso. Y yo creo que la oportunidad que se me brindó en los tribunales fue algo memorable, algo significativo en mi vida y es por eso que estoy acá, John. Es por eso que yo, mi... Todo lo que me sucedió a mí, en lo personal, yo quisiera transmitírselo a otra gente. Pregunta. ¿Nos puede contar usted en qué consistió el tratamiento propiamente en relación al proceso, a las etapas que usted vivió? Bueno, el tratamiento en una primera etapa se llama acogida. Eso tiene una duración de tres meses. A uno lo evalúan. Durante esos tres meses hay un primer periodo de desintoxicación. Que uno tiene que dejar la droga y viene el periodo de abstinencia, cuando uno empieza a sufrir la falta de droga en su cuerpo y generalmente se medica. Hay una farmacología que a uno le introducen fármacos para poder mejorar el síndrome de abstinencia. Por lo cual, el cambio es muy brusco. O sea, una persona que consume y dejar de consumir es una cosa que yo no se lo doy a nadie. O sea, se sufre mucho, se pasa mal en el primer periodo, pero ya una vez pasados los tres meses, uno se da cuenta que uno empieza a tener un bienestar de modo físico y de modo psicológico. Y se va sintiendo bien como persona. Entonces se empieza a dar cuenta que esto realmente le sirve. O sea, yo empiezo a tener una mejoría físicamente y psicológicamente en mis pensamientos y me empiezo a dar cuenta que este tratamiento me está sirviendo. Por lo cual yo me aferro a él. En la segunda etapa que se llama comunidad, que es cuando realmente empieza el tratamiento, hay un periodo donde uno lo testea. Lo testean si uno se está drogando los fines de semana cuando sale a la casa, lo empiezan a evaluar de modo, las comisiones, los pensamientos que tiene uno, la conducta. La conducta que tiene, si va cambiando la conducta, le enseñan a cambiar el pensamiento que tiene uno a la idea errónea que llega cuando uno llega a un tratamiento, llega con muchas ideas erróneas de la vida de uno. O sea, lo mismo que le digo yo, que yo no podía consumir sin que hubiera por medio un trago o droga, eso es una tontera. O sea, yo me di cuenta en el tratamiento que realmente la vida es bella y se puede disfrutar sin droga. Hasta el día de hoy, dos años, yo llevo como cuatro años y medio ya, o sea, del 2008 que ingresé al tratamiento, son cuatro años más o menos que yo llevo sin droga, o sea, yo nunca más entré al tratamiento y nunca más me he vuelto a drogar. De hecho, una de las cosas que conseguí también fue dejar de fumar. Yo soy una persona fumadora y yo creo que ese logro es grande, o sea, yo no me he drogado más y no quiero drogarme porque yo me aprendí a conocer en el tratamiento. Yo sé que el bicho está en mi cuerpo y cualquier momento eso se puede activar. Por lo tanto, yo me reintegré, me reinventé como persona. Y yo creo que nada me va a poder hacer recaer, ni la muerte de un familiar, ni que yo termine con mi pareja, o sea, yo estoy absolutamente seguro que nada me hace recaer porque de cuando yo terminé mi tratamiento nunca más volví a recaer. Y de hecho he tenido muchos problemas. Yo estoy estudiando, quiero ser otra persona, estoy saliendo adelante y me ha costado mucho. En lo económico, yo soy de baja situación económica. Pero me he dado cuenta que se puede. Que se puede cuando uno lo quiere y cuando uno recibe la ayuda adecuada. La ayuda profesional, la ayuda que me brindó el tribunal de droga a mí fue la puerta que se me abrió al cambio en mi vida. Y de eso estoy muy agradecido. Jaime, ¿qué recuerdos tiene usted de las audiencias de seguimiento? Bueno. Del fiscal, del defensor, del juez como institución. Ya que hay uno con el que usted participó en las audiencias al frente suyo en este minuto. Pero fundamentalmente, ¿qué recuerdos tiene de esas audiencias? Bueno, tengo de las primeras audiencias me acuerdo de las metas. De las metas que nos íbamos poniendo nosotros mismos. Digo nosotros mismos porque siempre de partida yo cuando llegué al tribunal venía con con un compañero que era más antiguo. O sea, venía a cargo de un compañero que llevaba más tiempo que yo en la comunidad. las primeras metas mías eran a corto plazo. Eran encontrar la motivación al cambio, dejar el consumo, que fue lo primero que me puse yo. La primera la primera meta dejar de consumir que no fue fácil. Y de ahí todos los meses yo asistí al tribunal poniéndome metas y no me di cuenta cómo iba cumpliendo esas metas y cómo el tiempo estaba avanzando hasta que yo ya llegó el año y yo siempre decía no puedo dejar de drogarme. Pero me di cuenta que en un año no me drogué. o sea, realmente pude lograrlo. Y ahora al mirar atrás me doy cuenta que he tenido mucho avance y muchos logros. O sea, si el tribunal no me hubiese abierto esa puerta yo se lo he firmado que yo me estaría drogando. ¿Cómo ha sido su vida después del egreso de los tribunales de tratamiento de drogas? Mi vida mucho mejor. Mucho mejor. Cambió en un 80% mi estilo de vida. Yo volví a vivir en el mismo barrio donde viví siempre. Donde yo me drogaba. donde yo consumía. Y al darme cuenta yo el estilo de persona que yo era me da pena. O sea, porque veo a mi alrededor mucha gente que se está perdiendo. Muchos jóvenes que están metidos sumergidos en la droga. Y al mirarlos yo me veo a mí mismo como yo estuve metido en la droga. Como yo actuaba. Lo que yo pensaba. O sea, me siento muy reflejado en ello pero con la convicción que yo pude salir de eso. Y con la alegría de mirar a la gente de otra perspectiva de mi vida. O sea, yo siento pena por ello pero siento alegría por mí. Siento pena por ello porque se están drogando porque a lo mejor no han tenido la oportunidad que tuve yo de salir de la droga y siento alegría de mi persona porque yo lo pude lograr. De hecho me emociono porque tengo recuerdos de lo mal que lo pasé cuando estuve drogándome. Lo que sufrí, lo que hice sufrir mucho a mi familia y yo creo que mi familia ahora está contenta. de hecho mi mamá mi hermano se sienten orgullosos de lo que yo hice porque el logro no es menor. Si yo consume 24 años estuve sumergido en la droga y poder llegar a tener cero consumo hasta el día de hoy es un logro que yo le digo que es para valiente. Yo creo en la rehabilitación. Soy un convencido de que una persona con la capacitación con la ayuda profesional puede salir adelante pero faltan más instituciones como el tribunal de droga que ayuden a la gente a lograr esto porque esto tiene un costo económico que no toda la gente tiene el dinero para hacerse el tratamiento. De hecho creo que el tratamiento no sé tendrá 4 millones de pesos por lo menos el tratamiento que me hice yo de costo pero yo me lo hice en una institución que es gratuita porque el tribunal de droga me mandó allá me hizo los contactos y me abrieron la puerta para que yo me pudiera rehabilitar de lo cual yo estoy muy agradecido primero que nada del tribunal de droga y de la fundación corporación la esperanza donde yo me rehabilité y donde el apoyo mío psicológico de los técnicos fue un trabajo de excelencia si bien yo no desmerezco que yo puse todo de mi parte y por el mismo hecho de creer en la rehabilitación es porque yo tomé la determinación de estudiar para ser un técnico en rehabilitación lo cual estoy haciendo. Jaime cuénteme una cosa desde que usted crezó el programa ¿ha consumido droga? No. ¿Ha cometido algún delito? No. No. Nunca más he cometido delito nunca más he vuelto a consumir droga vivo muy cerca convivo muy cerca de la droga pero me mantengo al margen porque lo que yo sufrí no se lo doy a nadie porque no quiero volver a caer en la misma mierda que estuve metido y yo sé que el día que yo consuma voy a voy a volver a lo mismo o sea estoy más que convencido que yo tengo que mantener mi abstinencia hasta el día que me muera Jaime ¿qué se dedica a usted actualmente? Bueno yo estoy estudiando para ser técnico en rehabilitación en los H y me dedico a hacer pololito tengo mi máquina soldadora hago gafetería hago electricidad por lo cual combino las dos cosas para poder tener un buen para no dejar mi carrera botar o sea para tener un nivel de estudio bueno y poder vivir más o menos tranquilo o sea si bien cuento un poquito con la ayuda de mi hermano mayor que es el que el que el que el que el que cubre las necesidades básicas en la casa eh eh yo quiero llegar a ser un técnico profesional o sea un técnico en rehabilitación porque creo en la rehabilitación estoy convencido que las personas pueden salir adelante pero hay que tener gente preparada o sea no cualquiera puede trabajar con un drogadicto no cualquiera entienda un drogadicto y yo creo que puedo ser una persona muy empática porque me puedo poner en el lugar de una persona que ha sufrido porque yo lo sufrí yo sé lo que es el fragelo de la droga yo sé lo que es sufrir y no poder hacer nada o sea querer salir de la droga y no poder hacerlo porque realmente es una enfermedad si viene una enfermedad que uno mismo se provoca es una enfermedad y tiene que ser tratada por profesionales por lo cual yo me estoy preparando profesionalmente para poder tener una vocación en mi vida y aprovechar todo este tiempo que yo me drogué para sacarle un propósito en mi vida algo que le dé sentido a mi vida que es ayudar a la nueva gente o sea yo sé que este trabajo es un trabajo social yo sé que no me voy a hacer rico yo sé que a lo mejor los sueldos no son muy buenos de los técnicos pero es un trabajo que espiritualmente a mí me llena mucho el poder ayudar a gente que estaba en el lugar donde yo estuve para mí personalmente en lo espiritual me llena demasiado y eso yo creo que es lo que yo busco o sea darle sentido a mi vida si yo me drogué tantos años no quiero que los demás chicos chicos más jóvenes que yo hagan lo mismo que desperdicien su vida que estén metidos en la droga ¿por qué? porque oportunidades hay de salir adelante Jaime ¿cómo es su proceso de integración después de la rehabilitación? bueno mi proceso de integración yo volví a trabajar en lo mismo que yo yo trabajaba antes en metalúrgica mucho mejor si bien hubo un periodo de seguimiento porque reintegrarse a la sociedad no es tan fácil porque hay consumo hay consumo en los trabajos hay consumo en las universidades hay consumo en todas partes o sea la droga está en todos lados y uno tiene que aprender a decir no eso en fin al final lo que uno tiene que aprender es decir no muchas gracias no consumo de hecho en el trabajo muchas veces me invitaban a asado a tomarme un traquito fin de mes cuando ya yo estaba con el billetito en la mano fin de mes me invitaban a tomarme mi traquito y yo como aprendí a decir que no decía no les pareciera bien o mal a mis compañeros no aunque me dijeran no sé soy pollerugo te manda tu señora no no me interesa a mi me interesa mi bienestar y yo sé que por complacer a las demás personas voy a echar a perder mi vida no soy yo primero en mi vida en mi tratamiento y yo quiero hacer otra cosa de mi vida no quiero volver a ser el mismo borracho el mismo drogadicto que era antes Jaime una consulta que creo que ya me lo ha contestado pero que fundamentalmente dice relación con el estilo de vida antes y después de la rehabilitación quiero que me diga dos hitos importantes en su vida antes y después eh mi familia dos aspectos fuertes mi familia mi familia eh recuperé a mis dos hijas tesoros míos que yo haya perdido ellas están conmigo eh me apoyan se sienten orgullosas de mí mi mamá mi hermano realmente ellos me dicen que yo soy una nueva persona que soy otro Jaime que no saben lo que hicieron en la corporación en la esperanza lo que se hizo conmigo que a mí me cambió el chip de acá eh soy otra persona pienso de otra manera tengo otra eh otros logros en mi vida que no era tan solo el poder conseguir dinero para drogarme hoy quiero ser un profesional quiero ayudar a otras personas y quiero ser feliz de hecho soy feliz con lo poco que tengo soy una persona feliz me di cuenta que que esa felicidad falsa que yo tenía que me daba la droga no vale no vale nada que realmente lo que interesa en la vida es las cosas simples ¿verdad? eh el despertarse cada día y darse cuenta que uno está vivo ya es felicidad que la vida es linda que hay que disfrutarla que puedo estar junto a mis dos hijas que puedo estar junto a mi familia y que estoy teniendo logros personales en la universidad saliendo adelante con personas mucho más jóvenes que yo con personas con mejor situación que yo y yo una persona que estuvo a punto de llegar a la cárcel ¿ah? por mi estilo de vida estoy logrando muchas cosas o sea Jaime ¿qué habría pasado a su juicio si usted no se hubiera incorporado a los tribunales de tratamiento de drogas o no hubiera existido el programa? yo creo que yo estaría en la cárcel yo creo que estaría en la cárcel como iba ahí estaría sufriendo estaría eh terminando mis días encarcelado y enfermo psicológicamente porque uno se enferma psicológicamente en la cárcel de hecho yo tengo familiares que están encarcelados y no tuvieron la misma oportunidad que tengo yo ¿ah? por la manera por la crianza por por el estilo de vida que tuvimos ellos tomaron ese camino yo creo que lo más probable es que yo hubiese terminado encarcelado dígame ¿usted recomendaría el programa de tribunales de tratamiento de drogas? de todas maneras de todas maneras de todas maneras yo creo que esto es algo maravilloso que ocurrió en mi vida y como me dicen mi hija tuve mucha suerte tuve mucha suerte de haberme encontrado con usted de haberme encontrado con Stephanie de haberme encontrado con la gente que me encontré en mi vida y que me pudieron abrir puertas que me abrieron las puertas para yo poder recuperarme y eso para mí es un logro yo creo que cualquier persona que pueda tener la oportunidad que tuve yo va a poder salir adelante porque es algo gratuito primero que nada es algo que a uno le ofrecen en la vida y que personas como yo de escasos recursos no no vamos a tener oportunidades como la que me brindó a mí el tribunal de drogas yo creo que justamente con darle las gracias a usted yo creo que cualquier persona que realmente le interese su vida y le interese salir adelante no va a desaprovechar la oportunidad que le dan acá así que muchas gracias dígame dos aspectos que al menos usted destacaría del tribunal de tratamiento de drogas bueno la oportunidad que se me dio a mí porque la opción que tuve yo es de irme a la cárcel o hacer un tratamiento o sea esa oportunidad yo creo que si a cualquier persona que tiene más de tres dedos de frente le ofrecen esa oportunidad hay que tomarla porque en la cárcel nadie se rehabilita en la cárcel es la escuela del delito y si un muchacho entra a los 18 20 años a la cárcel yo creo que no va a tener ninguna oportunidad de rehabilitarse al contrario se va a ser más experto en lo que es el delito porque se va a encontrar con gente experta en delinquir en cambio el rehabilitarse se encuentra con otro estilo de vida otro tipo de persona y el mismo ambiente lo hace cambiar o no porque en el centro de rehabilitación existe un encuadre hay normas y el que no las cumple se va o sea nadie está preso en un centro de rehabilitación se supone que es una una determinación que tomó la persona por sí solo yo me quiero rehabilitar yo quiero que me ofrezcan la oportunidad y el tribunal de drogas me da la oportunidad para rehabilitarme yo la tomé y lo hice con éxito ¿por qué? porque yo siempre quise rehabilitarme pero no tuve la oportunidad le hago la siguiente pregunta ¿usted cree que esa voluntad se construye de querer rehabilitarse? sí yo creo que sí Jaime yo le quiero agradecer su claridad su elocuencia le quiero agradecer su sensibilidad le quiero además agradecer que la forma en que usted se ha manifestado en esta entrevista revela profundamente la cantidad de emociones con las que usted se ha conectado en este transcurso desde que usted se incorporó hasta el término del programa de tribunales de tratamiento de drogas también le quiero agradecer porque es un ciudadano distinto porque probablemente la oportunidad que usted tuvo nosotros queremos que la sigan teniendo personas que están en la misma situación suya o en una situación distinta pero consumiendo droga y alcohol y están ¿no cierto? sumergidas en el delito y nos ven con claridad un futuro cercano ni a mediano ni a largo plazo también le quiero agradecer por entregarnos este testimonio para nosotros es fundamental materializar hacer carne vívida las circunstancias en las que usted enfrentó este programa y las circunstancias en las que lo estoy entrevistando y de verdad que le digo que me siento profundamente emocionado y siento orgullo al verlo a usted siento orgullo por el programa siento orgullo por las personas que están detrás porque nos vemos los dos pero detrás de nuestra presencia hay muchas otras personas hay equipos de trabajo hay profesionales hay equipos tanto del trabajo jurídico como del trabajo sanitario en los centros de rehabilitación y yo también quiero hacerme cargo de agradecer en ese sentido que el éxito de este programa fundamentalmente se dé a nuestros usuarios y yo creo que usted es un claro ejemplo de que se puede y que como usted bien lo dijo la rehabilitación es uno de los caminos ¿no es cierto? más certeros para los efectos de ofrecer ayuda a las personas que consumen drogas y que cometen delitos y por otra parte también quiero decirle usted dijo por ahí en alguna parte y habló de cifras del costo fíjese usted que el costo de rehabilitación de un programa de rehabilitación es menor que el de encarcelamiento y no solamente el costo económico sino que también hay que mirarlo en relación al retorno que tiene para el Estado porque no solamente se ahorra económicamente sino que se ahorra mirándolo desde la perspectiva que el encarcelamiento genera ansiedad y genera una serie de trastornos no lo vamos a meter en los sanitarios pero genera una serie de trastornos que son inconciliables para la vida en comunidad quizás a lo mejor de un sistema fracasado pero este abre otras puertas porque es trabajar con el problema y el problema para facilitar las condiciones de rehabilitación tal como le ocurre a usted muchas gracias Jaime yo también quería agradecerle a usted magistrado a usted a toda la gente que hay detrás suyo a todo su equipo al equipo de rehabilitación por la oportunidad que me dieron a mí por abrirme la puerta a la rehabilitación y por abrirme la puerta a cambiar mi vida muchas gracias espero que este camino lo tomen muchas personas más que ojalá no lleguen a rehabilitarse o sea que se puedan rehabilitar antes ojalá antes cuando ellos decidan pero que lo hagan porque el cambio es muy rico a uno lo engrandece como persona como ser humano así que yo le doy la gracia por esta oportunidad que usted me brindó y su equipo para yo poder cambiar mi vida gracias 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 por ver el video.